Quisiera abrir de par en par mi pello Para que puedas ver mi corazón Quisiera abrir de par en par mi pecho Para que puedas ver mi corazón Que solo al verte a ti palpita Que solo al verte a ti palpita Que solo tú tienes derecho de él Porque vive para ti Que solo al verte a ti palpita Que solo al verte a ti palpita Que solo tú tienes derecho de él Porque vive para ti Difícil es hacer creer Que amas y que tú eres fiel Que fácil es poder tener varios amores Difícil es hacer creer Que amas y que tú eres fiel Que fácil es poder tener varios amores Música Quisiera yo que tú leyeras Lo grande de mis pensamientos Quisiera yo que tú leyeras Lo grande de mis pensamientos Y que pudieras presentir mis sentimientos Y que pudieras presentir mis sentimientos Y que tú estés segura que es cierto Que mi amor es para ti Difícil es hacer creer Difícil es hacer creer Que amas y que tú eres fiel Que fácil es poder tener varios amores Difícil es hacer creer Que amas y que tú eres fiel Que fácil es poder tener varios amores Difícil es hacer creer